Cervantes Film presenta... Quita que te metieras encima, cabrón Asesino Bueno, pero ya llegará Venga, ponte el cinto Toma final cuarenquín No, Jordi, no Vamos a tirar para atrás No, 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 Jordi Se te ha visto muy bien que no... Vamos a hacerlo otra vez A ver, es que no te has... A ver, tira hasta ahí Que puedas poner la primera o la segunda Si yo voy a poner la primera o la segunda, yo lo voy a poner ya Y ir como embalado No podemos ir embalado Tiene que ir... No podemos ir embalado, tío Hay una persona de verdad, coño Venga, venga, ya te llamaré otro día Venga, hasta luego Cuidado Pero... ¿Qué haces? ¿Por qué no has dicho cuidado? Pero es que ahora no es cuando se dice cuidado Es que hay... hay que hacer otro... Es que se supone que ahora no es cuando hay que decir cuidado Se supone que es después Porque hay que hacer esto también Aunque se pueda hacer... Joto Venga, ya Joto Venga, ya Joto 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 Está muy borracho ya Vamos de otra Vamos de otra Es que no se, tío, como pone la cara, tío Hoy no te... hoy no te... hoy no te cogía, eh Este es gracioso Ha sido parte de cosquillo cuando llego ¿Qué haces? Jajaja Jajaja Que quita un poco el estrés Jajaja 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 Cierra la puerta Jajaja Vamos, no te hay... no te hay cual No, ruido, ruido Venga, va, que vamos a terminar ¡Cuidado! 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 ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Jajaja Jajaja Venga, pero cuidado... junto Claro, claro Nos da igual cuando uno reaccione ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Dios! Pero a veces... se ve la cámara Se ve la cámara aquí en la que crees Aquí está el seguro Se te ve la cara, ¿no? Por ahí Jajaja No, no se le ve nada Lo estamos gastando